Moplo 1 ¿Qué está escuchando usted? Y que tenemos Tenemos canal de Spotify No me digas Sí, hay que poner seguir Lo único que hay que hacer Seguir y estamos Ahí está Seguir Pero no dos veces porque te pasa como a mí Que sigo y te sigo Acá Una vez Exacto Una vez La cena de los Moplos On Spotify For export Seguir ¿Qué laburo que me está dando este candado? No, no No nos lo dejó fácil No, no Pero nosotros vamos a poder levantar esto ¿A vos te parece? Sí, claramente Primero Abramos el candado Bueno, igual Sí Parece que está como muy oscuro todo esto Sí ¿Habrás pagado la luz al menos? ¿Quién? El fauno No Espera un cachito que Espera que paso por el costadito Bueno, dale Ahí estamos Esta puerta Escuchame una cosa O sea, ¿qué baranda que hay acá adentro? Yo no A ver, espera Bueno, vamos a tener que limpiar Pará Noche en la ciudad Sábado Gente que viene y que va Sábado Tengo un billete de mí Sábado Y chica para salir ¿En serio? Una garlocha Pero el juego de... Sin usar Sin usar No, pero espere, 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 espere un poquito Ok La garlocha La garlocha ¿Esa que va en el pie izquierdo y en el pie derecho o...? Es ambidiestra Ah... No habrá sido una mopa, ¿no? Una mopa no No, la mopa también hay Sí De esas que... Las buenas Sí Las que son sus rezos Cada loco con su tema Cada vieja con su viejo No hay más disturbios raciales Baja el dólar, sube el peso Y si uno quiere morirse Debe esperar a ser viejo Se acabó la guerra fría Y empezó la de los besos Y la luna de repente... Puede servir la noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Caminé Al regreso de dos criaturas del inframundo cultural Dos terrícolas atravesados por la humanidad El Malbec y el absurdo La, 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 la